Amigos, ¿qué pasa? Espero que me estén escuchando bien, este video será en un lugar, vaya que ruidoso, vaya que estruendoso, pero sumamente interesante. Posiblemente se estén preguntando, Luisillo, ¿por qué estás vestido de esta manera? ¿Por qué la cofia? ¿Por qué las gafas? ¿Acaso eres una señora del almuerzo a la hora del recreo en la escuela? ¿Acaso nos vas a vender jamón en el supermercado? Pues no, amigos míos, hoy vine a visitar una fábrica de vidrio para conocer cuál es el proceso para hacer un envase, una botella de todos tamaños, de todos colores que nosotros consumimos en nuestra vida cotidiana. Posiblemente tú viéndome seas fanático de beber una soda mientras comes, una cervecita los fines de semana, incluso un delicioso tequilita, pues vaya increíble proceso por el que los recipientes de los que tú bebes deben de pasar. Así que comencemos, nos encontramos en Vidrio Forma, ubicada en el Estado de México, la fábrica que me permitió venir a grabar, porque de hecho aquí en esta fábrica es donde se elaboran las botellas de Gran Malo. Ya lo probaron, es delicioso, es exquisito, tiene una increíble botella y aquí es donde se produce, así que vine a ver cómo se hace la botella a la vez que les hago un video interesante, un video perrón. Pero fíjense este dato loquísimo, aquí en esta fábrica se producen todos los días cerca de un millón de botellas. Esto mezclado entre botellas de alcohol, picas, grandes, envases de café, de azúcar, etcétera, etcétera. Cerca de un millón de recipientes al día. Y todo el proceso comienza justo aquí, en este enorme montículo de lo que podría parecer tierra, podría parecer arena. Pues, ¿qué creen? Esto en lo absoluto es tierra. Esto es todo, todo vidrio triturado. ¡Miren esto! Toda esta masiva, enorme montaña es de vidrio triturado. Oloborgo, un clavado ahí, quedas con más cicatrices que el mismísimo Freddy Krueger. Y todo este es vidrio reciclado, vaya, al que ya se le dio un uso previo. Esta compañía lo compra de diferentes basureros que se encargan de separarlo de metales, papeles, basura orgánica, etcétera, para que quede puro, puro vidrio. Y este mismo vidrio se funda y se le pueda dar un nuevo uso, una nueva forma. Un proceso muy impresionante y que me pone a pensar, ¿por qué no seguimos utilizando más vidrio en la actualidad, vaya? Así que toda esta montaña, todo este montículo, pasa por hornos que lo calientan a temperaturas superiores a los 1500 grados centígrados. Para poder fundirlo, poder hacerlo un líquido y después moldearlo. Tremenda locura, ¿no? Que el vidrio es un líquido realmente, vaya. El vidrio, a las temperaturas correctas, es un líquido sumamente peligroso que se tiene que tratar con mucho cuidado y que se puede moldear a prácticamente la forma que tú quieras. Ok, ahora me pasaron a la zona de las recetas, por así decirlo, ¿no? Aquí está la receta secreta del pastel de tu abuela y nos van a dejar ver el proceso. Chéquenme, esta es una báscula, ¿ok? Báscula tremenda, sopesa los materiales, boom, caen aquí. Esta es una mezcladora enorme, masiva, ahorita claramente no está en funcionamiento, pero sí se siente caliente. Precaución por doquier. Aquí se mezcla, ok, acá tu abuela menea el pastel y ya pasa por gravedad, placa le cae y va a la siguiente fase. Aquí ya se está poniendo bien caliente y bien ruidoso. Así que, japones, está súper caliente aquí, wow. Ya vamos a entrar en los tornos de condición. Lo que está aquí a mis espaldas es el horno que funde la materia prima. Wow, es súper, súper caliente. Ahorita me acerqué para grabarlo, para poder grabar el procedimiento. 1500 grados centígrados, se siente fuertísimo. De verdad, estoy sudando. Miren, acá tengo una pulserita como de metal. Meme, grabé ahí 30 segundos y sentía yo ya mi muñeca hirviendo. Está loquísimo. Entonces, miren, como funciona es que toda la materia prima está siendo empujada por acá, por esta zona. Es empujada hacia acá y todas estas calderas le dan energía al horno. Y el horno es el que está derritiendo el vidrio junto con toda la materia para hacerlo líquido y después moldearlo. Pero, wow, miren eso. Es rojo. De verdad, esto es muy, muy caliente. Chequen, chequen eso. Miren lo brillante que es. Y los trabajadores se colocan este protector para que no se lastimen los ojos y para poder ver realmente el procedimiento. Yo, para grabar ahí con la cámara, tuve que ponerle uno de esos a mi lente para poder realmente apreciar el procedimiento. Wow, qué calor hace de tan solo agarrar la cámara, siento la mano caliente. Pulsera está calientísima. Uf, es impresionante. Entonces, una vez que se derrite, que se funden los materiales, pasan por estos ductos. Y en estos ductos es que se empiezan a definir las cantidades para ya poder hacer el vidrio. Chequen, chequen. Esta máquina de acá lo está definiendo, por así decirlo. Y cada gota hirviendo que sale de ahí, eso es líquido. Eso es vidrio. Vidrio derretido suma, sumamente caliente. Cada una de estas gotas es una botella. Es la cantidad de vidrio que se va a moldear y que va a resultar en un recipiente. Oigan, hablar acá está cansadísimo. Es más cansado que estar hablando mientras que intentas ligar en un antro con música a todo volumen. ¿Y vienes seguido? Sí. A mí también me gustan las galletas de chocolate. Así, de verdad. A ese volumen tengo que estar hablando. Más fuerte. Wow, admiro muchísimo a la gente que trabaja acá. Hace muchísimo calor. Caluroso, ruidoso. Es un trabajo duro. Duro, duro, duro. Mis respetos para los que se rifan trabajando acá. Y aquí es donde la cosa se pone bien descriptiva. Miren. Las gotas de vidrio hirviendo derretido caen así. ¿Ok? Entonces caen hacia acá. Miren. Cae la gota hirviendo ahí. Ahí se moldea. ¿Ok? Se moldea. Está la gota hirviendo y pasa para la siguiente fase. Y ya cuando pasan a la siguiente fase, ya tiene mucha más forma la botella. Miren qué belleza. Qué proceso tan sincronizado. Wow. Esto es arte. Siento que podía quedarme horas y horas viendo esto. Y ya después de ese súper caluroso, súper ruidoso proceso, es que tenemos como resultado muchísimas, muchísimas botellas de gran malo. Oh, qué elixir tan delicioso. Licor de tequila, de tamarindo picante. Miren qué hermosas. Miren qué arte. Pasan por acá por control de calidad. Donde verifican que el orificio esté bien, esté correcto. Y wow, eh. Si siguen calientes las botellas. Salen por ahí todavía tibias. No queman, pero es un proceso de verdad impresionante. Y es que de verdad, quiero hacer especial énfasis en esto. ¿Vieron lo rápido que salía la botella con su forma? Que a ver, sinceramente la botella de gran malo yo la considero un pedazo de arte. O sea, miren esto, miren cuántos detalles tiene. Es hermosa, es bellísima. Y todo esto se hace con moldes hechos a la perfección, cuidados milimétricamente. Para tener un producto tan presentable, tan bien cuidado. Como lo es el recipiente de gran malo. El elixir de los cracks. Pues ahí lo tienen amigos. El complicadísimo, fascinante, incluso yo lo llamaría artístico, proceso para elaborar un recipiente de vidrio. ¿Qué tal? Qué locura. Yo sé que la próxima vez que me esté bebiendo una cerveza, un tequilita, que esté sacando un poco de café de un envase. No lo veré de la misma manera. Pues ahora sé todo el proceso tan, tan complicado que conlleva. Mis respetos a todos los que se dedican a esta industria. Que de verdad es cansada, es exponerte a temperaturas inimaginables. Cuéntenme, ¿ustedes sabían que funcionaba de esta manera? Pueden dejarlo abajo en los comentarios. Y bueno amigos, como ustedes lo vieron, aquí es donde se elabora la botella tan hermosa, tan mágica. Gran malo. Es exquisito, es delicioso, sabe a tamarindo picantito de verdad. Uff, es un elixir de los dioses. Bueno amigos, con esto concluimos este video. Espero que les haya gustado, que les haya parecido esto interesante, tan fascinante como a mí. Adiós, pinpollo, artesano, pieza de arte, vidriero.